Bueno, la verdad que como lo comentás, es una responsabilidad muy grande, que particularmente asumo por el pedido de Carolina Centeno, que es una persona que para mí es muy respetada, una ministra que va a llevar una gestión con puertas abiertas del ministerio, con mucha presencia en el interior. Yo personalmente soy una hija en materia de formación en salud pública, una hija del interior. Mi primer paso por la salud pública fue en la localidad de Pampa del Indio, donde viví cinco años y bueno, ahora recientemente estuve a cargo de la región sanitaria 5, del impenetrable, región difícil. Así que la verdad que tengo mi corazón puesto en el interior y este gran desafío lo voy a asumir con compromiso y con el deseo profundo de poder trabajar en este periodo post pandemia en una reestructuración del sistema de salud en el interior que permita garantizar y mejorar aún más la calidad de la atención de nuestros ciudadanos del Chaco Profundo. Sí, además de conocimiento de la situación y de los problemas y las dificultades que son propias de las localidades del interior que no son las mismas en los hospitales de alta complejidad, yo realmente tengo el corazón puesto, es un compromiso personal y la verdad que en este recorrido que he hecho hace tiempo trabajando también en el programa de Chagas, donde también tuve posibilidad de trabajar en localidades como Quitilip y Machagay, he conocido muchísima gente que también sé que tiene puesta la camiseta de salud pública y que va a acompañar a este proyecto que Carolina Centeno lidera en esta oportunidad a cargo del Ministerio de Salud y que propone, digamos, trabajar en este periodo, digamos, post pandemia, que la verdad que la pandemia nos golpeó fuerte y ha generado crisis en todos los ámbitos, no solamente en salud, digamos, ni hablar de la crisis económica, la crisis social, bueno, en salud pública, obviamente, porque la pandemia afecta directamente de cuestiones de cuestiones de salud, generó muchos movimientos, cambios en los sistemas de atención, que ahora nuevamente en este periodo de post pandemia hay que repensarlos y volver a trabajar fuertemente en cómo reorganizar en esta nueva era, porque la pandemia, puede decirse que en este periodo de post pandemia tenemos algunas cuestiones garantizadas como las vacunas, pero bueno, el virus va a seguir circulando, entonces tenemos que repensar nuestro sistema de salud, también considerando esta situación nueva y trabajando fuertemente en cómo retomar y cómo volver a poner en agenda el primer nivel de atención, que es lo que, bueno, por ahí se dio un poco postergado por razón de la atención de los casos de COVID. Sí, claramente es un perfil diferente, por ahí a los ministros que hemos tenido anteriormente, que por ahí eran médicos especialistas, que vienen de otro tipo de carrera sanitaria, Carolina es una médica generalista, esto también es muy simbólico, realmente tener de ministro de ministro un médico generalista tiene todo un valor simbólico y como vos bien comentabas, Carolina también es hija del interior como yo, ella se formó en el hospital Félix Pértile de San Martín como médica residente generalista y ahí estuvo su especialidad y como también acabas de mencionar, es una persona que por su perfil y su compromiso político también siempre está muy cerca de las personas más vulnerables y tratando de acompañar y solucionar los problemas de todos y de todas, así que creo que es una ganancia tener a alguien como Carolina a cargo del ministerio y además en las otras subsecretarías también hay otras personas que son hijos del interior, el subsecretario de salud, Carlos Fernández, este, el oriundo de Villa Ángela, así que creo que un poquito nos complementamos entre todos, el equipo de Carolina también está Facundo Pujal, de cargo de la subsecretaría de promoción, la persona que ya viene, que viene del sistema, creo que también eso es importante, todos tenemos, hemos ocupado en diferentes niveles cargos de gestión en el ministerio y conocemos el sistema y sabemos cómo abordarlo, cómo trabajarlo desde el momento en que somos subsecretarios, no necesitamos ese tiempo de preparación, así que creo que también tenemos una ganancia, además entre todos nos conocemos, ya hemos trabajado juntos, así que bueno, Josefina Vittel también a cargo de la subsecretaría que tenía cargo caro de salud comunitaria y una subsecretaría nueva que se crea en materia más de técnica asistencial, que es la que va a estar a cargo del doctor García Plicha, que va a trabajar la regulación, la articulación con el sector privado y la fiscalización sanitaria, que también es un punto importante a fortalecer, no solo en el sector privado, sino también la fiscalización en el sector público. Bueno, la primera consigna que la ministra fue, que planteó primero que no le digamos ministra, que le digamos Carolina, que eso habla muy claramente de lo que propone como modalidad y como perfil de gestión Carolina, tener un ministerio que escuche los problemas de la gente, que acompañe y respalde a los trabajadores de salud con sus problemas y con sus necesidades. Nosotros somos compañeros y compañeras del sistema de salud, hemos venido ahí y vamos a volver y vamos a estar siempre. Así que una fuerte condición de respaldar a los compañeros y las compañeras que están en el territorio, que están en los hospitales de alta complejidad para que puedan desarrollar sus tareas de la mejor manera. También, bueno, esto que te mencionaba antes, el alineamiento de empezar a repensar algunas líneas que fortalezcan y que puedan reestructurar el sistema de salud con una modalidad diferente, porque claramente toda esta crisis sanitaria que provocó la pandemia generó una ruptura, estructuras muy viejas y muy consolidadas dentro del sistema de salud, que por un lado generan una crisis misma, porque la gente del sistema a veces se encuentra perdida, pero por otro lado también generan una oportunidad de cómo repensar y cómo reestructurar en un nuevo periodo con un escenario diferente y no solo un escenario diferente por lo pandémico, sino porque la gente evoluciona, aparecen otras herramientas, lo que el gobernador ha propuesto también y que nosotros tenemos que tratar porque es un alineamiento de gobierno. Empezar a trabajar la modernización del sistema de salud, trabajar en las cuestiones de implementación de algunas cuestiones de digitalización de historias clínicas, del sistema de gestión de turnos, bueno, todo eso tenemos como alineamiento, digamos, entre otras cosas para empezar a trabajar y pensar esta reestructuración del sistema. Sí, así es, la verdad que también en ese sentido es una oportunidad, la pandemia ha provocado que la mayoría de los recursos, la mayor porción de los recursos del Estado se orienten a fortalecer el sistema de salud y también creo que desde salud tenemos que asumir la responsabilidad que esto significa y tomar esta oportunidad para poner el sistema de salud en un nuevo esquema que sea con calidez humana principalmente, con calidez en la atención y sin barreras de acceso que por supuesto son las consignas que la ministra propone para esta gestión. Así que en este sentido, digamos, un desafío que tiene oportunidades también, o sea, la verdad que en ese sentido también el gobernador lo ha manifestado en las últimas charlas o conferencias que pude escuchar. Siempre salud está en el discurso, está en las acciones, está en el hacer, así que bueno, nosotros obviamente tenemos en este sentido una gran responsabilidad, un equipo que va a trabajar 24-7 para que este proyecto se haga realidad y que todo lo que soñamos para la salud pública de nuestra provincia pueda desarrollarse con una ministra como Carolina creo que tenemos grandes chances.